Muchas gracias, Presidente, y a todos los senadores. Yo creo que este proyecto de ley es muy importante para el país, porque en buena hora hemos presentado este proyecto de ley y que el gobierno, lo que ha dicho el gobierno en las objeciones de este proyecto de ley, no es cierto, Presidente. Lo que estamos pidiendo en este proyecto de ley son tres cosas fundamentales y que desde la Constitución del 91 están reglamentadas. Primero, estamos diciendo cuántos afro-raizales y palancreos tiene Colombia. ¿Dónde están y cómo están viviendo? Geográficamente, ¿cómo están en el país? ¿Para qué? Para que se lea la primera política pública en el país que nunca la hemos tenido. Esto nos conlleva, Presidente, que con esta política pública nos damos cuenta cuántos somos, qué es lo que necesitamos en el país. Porque hoy usted le pregunta al DANE, el DANE le dice una cifra que no es realidad. Le pregunta al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior le dice una cifra que tampoco es la realidad. Hoy necesitamos las cifras exactas de los afro-raizales y palancreos del país y geográficamente cómo están viviendo para que se lea la primera política pública en el país sobre esta población. Y hoy nos vamos a dar cuenta si somos minoría o si ya dejamos de ser minoría, Presidente. Eso es todo, Presidente, del espíritu de este proyecto de ley que es tan importante para el país, Presidente. Muchas gracias.